Bienvenidos a mis video diaries, crónicas de una niña tonta. Hace como un año yo escribí una canción que se llama Sola, se la llevé a la disquera y uno de mis A&Rs me dijo que le gustaba mucho el coro pero los versos no. Así que llamé la asistencia a uno de mis mejores amigos del planeta, Pedro Felipe Navia. Saluda. Hola mundo. Te voy a cantar el coro. Mira mi corazón, solo quiere dar amor, yo mando sola, sola, sola. Ya me parece de puta, me está tirando hacia lo que... Mira mi corazón, solo quiere dar amor, yo mando sola, sola, sola. Cuando llegamos de aquel concierto de La República, de Punta Cana, con Juanes, ¿te acuerdas? Llegué a mi apartamento y estaba vacío. Y me senté ahí en el sofá y me decía, pues entonces le respondo a estar de gira y como que llegué al apartamento solo. La noche está fría, la cama vacía. Ahora tratemos de hacerla en esta versión. Dale. La noche está fría, la cama vacía. La noche está fría, la cama vacía. Cuando me dice que ya se acercó. Si, ah, sí, ah. Traté de pensar lo que estaba pensando en ese momento. Allá mismo también llegué de gira. Lo vuelvo a estar lleno de gente, lo hablaba de personas. Llegar a mi fucking casa ahí solo, a deprimirte. Solo, solo. Algo llorar, que solo quiero llorar. Solo puedo llorar, solo puedo llorar. Es que no puedo llorar, que no sé qué pensar. Solo puedo llorar. Como el cuerpo movilizado. ¿Dónde está mi lugar? Eso. Mira mi corazón, solo quiero el amor. Te mando sola, sola, sola. ¿Qué? Pare, se cortó. Si, corté y la gente lo que... El último, ¿no? Lo voy a lo...? Sigue, no paren. Ok, sigue, sigue, no paren. Suena como si te estamos peleando. No pares, no pares por favor Sí, sí Ok, ahí, ahí, estoy súper cerca La soldad no existe sin la compañía Sin nadie alrededor no sabes que estás sola Si nunca estás, si nunca estás Si nunca estás, si nunca estás, ¿cómo sentirme sola? Porque si el tipo no está, pues al final no te sientes tan sola Claro, porque nunca estuvo Nunca estuvo, nunca ni mierda Si nunca estás, si nunca estás, si nunca estás Uy, así Si nunca estás, si nunca estás Si nunca estás, ¿cómo sentirme? Si nunca estás Está súper cabrón La noche está fría, la cama vacía ¿Cuál será mi lugar? Me faltan los besos Me tiemblan los huesos De tanto esperar Algo me dice que ya estoy cerca Y si no llega, me muero de pena Mira mi corazón Solo quieres dar amor Pero ando sola, 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 sola Mira mi corazón Solo quieres dar amor Pero ando sola, 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 sola Si tú no estás 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 ¿Cómo sentirme? Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás ¿Cómo sentirme? ¿Cómo sentirme? Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás ¿Cómo sentirme? Un, dos, tres